Algebra de Valdor Valor numérico Valor numérico de expresiones simples Ejercicio 11 numeral 14 Procedimiento Primer paso, se reemplaza cada letra por su respectivo valor numérico Segundo paso, se efectúan las operaciones indicadas En este ejercicio 14 Hay que hallar el valor numérico de esta expresión algebraica Primero vamos a simplificarla Aquí tenemos 3 cuartos sobre 2 tercios Entonces lo podemos Esa fracción compleja se puede llevar a una fracción simple ¿Cómo se hace? Vamos a hacerlo por acá 3 cuartos 3 cuartos Partido Por 2 tercios Se multiplican los extremos entre sí para hallar el numerador Y los medios entre sí Para hallar el denominador De tal forma que 3 cuartos Dividido 2 tercios es igual a 9 octavos Entonces escribimos aquí 9 octavos De B a la 3 Y aquí C a la 2 Esto queda 9 B a la 3 sobre 8 C a la 2 Ahora sí, cambiemos cada letra Por su valor numérico B vale 2 Queda 2 a la 3 Y C vale 3 Queda 3 al cuadrado 9 Por 2 a la 3 es igual a 2 por 2, 4 Por 2, 8 Y 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, 9 Ahora se cancelan factores Iguales En numerador y denominador Se cancela el 9 con el 9 Y el 8 con el 8 Queda 1 por 1 Que es igual a 1 Dividido 1 por 1 Que también es igual a 1 Y todo eso da 1 Que es el valor numérico De esta expresión algebraica Para este valor particular de la B Y valor particular de la C Con esto concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!